En Yo Soy se presenta Luis Fonsi Yo soy Luis Fonsi Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Una pena, solo un ruido Cuanto menos te lo esperas Cuanto menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy Y te lo digo a los grifes Y te ríes y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No, no me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí Y de la vida Que brille más cada día Porque estoy tan solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vivo Dice Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No, no me canso, no me rindo No, no me doy por vencido Este silencio es corte Y demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino No, no me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un suspiro Una señal del destino Y a quien yo soy No me doy por vencido Yo soy Yo soy Muy bien, muy bien Antes de continuar Quisiera agradecer a Yerko Sivirich Por vestirme A ellos los podemos ubicar En la línea del arco 3, 4, 5 Segundo nivel Muchísimas gracias Yerko Por esos trajes tan bonitos Ahora sí, continuamos Y yo le digo a usted Que no se dé por vencido Ale Allen, ¿no? Allen, sí Allen realmente canta Muy bonito Un aplauso para Allen, por favor Y la de acá, ¿no? La de acá, ¿no? Cantando con Aperados el oído y todo Ahí está, ahí está Tiene su gracia Fernando Armas Escuchamos su opinión Bueno, mi querido Luis Fonsi Tiene que regresar tu novia Cuanto antes Has hecho suspirar a todas las chicas acá Y de verdad Merece todo ese suspiro Y ese aplauso Porque hacer esa canción Con esas notas tan altas Llegar a ese registro Hacer la voz Definitivamente Vale Esta temporada Está que quema, señores Lo único Que te digo Para la parte corporal Hay que tener un poco más De galantería Más aplomo ahí Ok Muchísimas gracias Fernando Pasamos a una opinión De Mari Carmen Que nos recibe con una sonrisa Ahí está Mira, qué linda ¿Qué tal es Voces el día de hoy? Realmente El día de hoy Yo Soy Se vistió de gala De verdad que maravilloso A todos los participantes Y en especial tú Luis Fonsi Realmente te he visto relajado Te has adueñado del escenario Has bajado relajado también Has cantado por allá La has cantado Rosana En los saltos Efectivamente Como te dice Fernando Que es Están fastidiándote con Rosana En los saltos ¿Hay algo con Rosana? No, me digan Me digan nada más ¿Qué dice Calamaro El hermano de Rosana? ¿Qué dice Calamaro? El hermano de Rosana Calamaro no quiere Que le dé eso Y realmente físicamente En la caracterización Todo está muy bien Te felicito A seguir así A seguir trabajando Si bien estás pasando Por muy buenas galas No se me relaje A seguir aprendiendo A seguir escuchando A sus profesores Hoy ha sido una buena noche Para ti Muchísimas gracias Mari Carmen Marín Escuchamos ahora La opinión de Ricardo Monaga Adelante Ricardo Efectivamente Una muy buena presentación Ha habido Algunos detalles Muy notables En primer lugar La soltura Con la que te has Movido por el escenario Con total confianza Te has acercado A los participantes Que están por allá Moverse por el escenario Cantando No es sencillo Uno puede perder A veces sentido De la música De la afinación Incluso con el retorno Interno que estás usando Pero demostraste Que estabas Canchero Que podías dedicar Dirigirle la canción A alguien Como en este caso A Rosana Y luego continuar Y pararte acá arriba Del escenario Y comunicarte Con el público Lo cual realmente Completa el personaje Y eso está muy bien En cuanto a la voz Es casi idéntica Algunas observaciones Pequeñas Al inicio Se empezaba con una voz Un poquito muy aireada La voz es aireada Pero no es tanto De ahí controlaste Muy bien en tus medios Muy bien en los agudos Pero tú eres otro candidato A salir a correr En las mañanas Para agarrar resistencia Porque se te fue acabando El aire Así que cuidado ahí Hay varios acá Hay varios acá Los que les está faltando resistencia Muy 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 buena Interpretación Felicitaciones Muy bien Muchísimas gracias